Hola, soy Cristian Duverger, soy historiador, antropólogo y escritor. Mi más reciente libro se llama Malinche, relato del encuentro. Es un libro ilustrado, inicialmente destinado a un público de escolares. Para mí, el encuentro de Cortés y Malinche y Marina es una historia de amor. Cortés va a confiar muchas responsabilidades a Malinche. La va a nombrar su portavoz, su vocera, lo que era un empleo muy importante, diplomático, muy importante en el mundo prehispánico, pero siempre fue un papel de hombre. Al designar a una mujer para este papel prominente, Cortés la dignificaba. Así, Doña Marina se convirtió en un símbolo, concretaba la recuperación de la igualdad entre los géneros que había existido en épocas remotas antes de ser negada por el poder mexica. Tanto por su grado de educación, su cultura, su inteligencia y su autoridad natural, como por ser la madre del mestizaje en México, Malinche fue una figura reconocida y admirada en su época. En la primera mitad del siglo XIX, se inventó en Estados Unidos otro relato de la conquista, conocido como Leyenda Negra. Desde ese momento, la fama de Cortés, quien era entonces el padre fundador de México, se volvió negativa, así como la percepción del personaje de Marina. La llamaron despectivamente Malinche y la tacharon de traidora, una afirmación muy lejos de la realidad. Hoy, el nombre Malinche está perdiendo ese carácter negativo y captura algo de la esencia de la verdadera Marina, mucho más cautivadora. Su vida conlleva un mensaje de esperanza. Ilustra la revancha contra la fortuna adversa. De esclava pasó a la cúspide del poder. Destaca por su humanidad, sus talentos y su trayectoria de mujer libre. Su historia de amor se volvió mito. Soy Cristian Duverger. Me gustaría mandar un saludo a la dichosa palabra.